Bela y hija y niña Daddy Daddy Bela Raul We are in Guadalupe Restaurant Tu 207 207 Street New York City Bela tiene aquí Su headphone Que lo apagó Y lo prendió Pero apagalo niña Le paga hasta la battery Y las niñas dancen ahí Miren la dancin bachata Con Daddy and family and friends Miren así va a decir We supposed to make a few videos Vamos a tener unos videitos Pero se nos chiste por ti Vamos a tener un videito Pero dejame ver Adelante Hello 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 Hello, hello again Hello again Hello 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 ¿Por qué quieres estar, Bella? ¿Quieres ser un fan de Skawai para nuestro canal? ¿Qué? ¿Quieres ser un fan de Skawai? ¿Qué? ¿Qué dices? Skawai Daddy, Bella, Bella, Tadino Monchi, a lot of french fries, no chicken, no ketchup Hi guys, Bella, I want to say something to everybody I want to subscribe Skawai, Skawai What are you saying to subscribe? Yeah Where, to Daddy's channel or Bella, our channel or your channel Say something to your fans We love you I love you Love you The wife, like the butter Bella speaking, Bella speaking, nice And a comment Yeah, there is a little noise in some music, people having fun But yeah, we got some nice dinner Bye, bye Bye